¿Qué es la avenida principal de San Martín? 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 No, 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 no. A través de los trabajos sociales que hemos hecho, hemos ido ganando terreno aquí con el gobierno, pues. Y tenemos todo plasmado. Estamos peleando también por los tribunales. Ha sido una lucha dura, pero lo hemos logrado, pues. ¿Tu nombre es de nuevo, compañero? Me llamo Henry. Henry, vamos a hacer un recorrido para que nos vayas indicando. ¿Qué han vencido los obstáculos? Los obstáculos, ven, nos han satanizado, pues. Que somos unos delincuentes, que somos colectivos delincuentes y todo eso. ¿Como el niño? Como el niño, pero le hemos demostrado lo contrario, ya que hemos tenido unas carpetas, hemos plasmado todo en los tribunales y todo eso, pues. Vamos a pasar por aquí. ¿Este es el área del estacionamiento? Este es el área del estacionamiento, exacto. ¿Y por qué Robert Serra? Porque este fue un camarada luchador, pues. Camarada luchador y él es parte de esta parroquia aquí de San Juan, pues. Ya, nosotros decidimos colocarle urbanismo Robert Serra. Por eso. Este es el área del estacionamiento. Estas son las tuberías que nosotros mandamos a traer cisterna porque no tenemos agua, agua de la calle. Entonces nosotros mandamos a traer cisterna, que nos prestan la colaboración. Las compramos, pues. Y hemos, para llenar los tanques que tenemos aquí, pues, para las 208 familias que habitan aquí en este urbanismo. ¿Y han hecho la diligencia? No tenemos agua. ¿Han hecho la diligencia? Sí, ya hemos hecho diligencia con Hidrocapital. Estamos en eso, pues. Lo que pasa es que como son, como ellos ven esto que era privado, entonces piensan que, que bueno, nosotros estamos en otra cosa, pero. ¿Cuál es el estatus legal? Legal. Estamos peleándolo por los tribunales. El estatus legal de, estamos peleando por los tribunales. Y ya con el favor de Dios, porque esto está hipotecado por el Banco BOD. Ya. Esto está hipotecado y nosotros hemos, por los tribunales, hemos ganado esto. Pues vamos a ganarlo, pues, con el favor de Dios. Son familias humildes. Son familias humildes, exactamente, de bajos recursos, que no tienen vivienda. Y ya se le ha hecho su censo, tenemos todo, todo, todo. Esto también es parte también de, estos son los ascensores que no tienen, todavía no están funcionando, pues. Todavía no están funcionando, porque estamos esperando, también que hemos mandado unas cartas allá a los compañeros allá, para que nos presten el apoyo. El compañero Daniel Aponte. Pero, ¿cómo han crecido que tienen piernas basadas bastante? Sí, señor. Como dice que usted estaba lleno de basura. Sí, lleno de basura, escombro. Hemos ido poco a poco con la misma comunidad, pues. Hemos, hemos sacado esto adelante. ¿Cómo los han recibido los vecinos de los alrededores de ustedes? Porque si sacaron ese poco de malandro que estaban acá, y se están comportando correctamente, ¿cómo ha sido la...? No, ha sido una lucha dura, porque al principio, tú sabes que a nosotros los colectivos nos tildan de malandro, de delincuentes, pero le hemos demostrado lo contrario, pues. Y ya ha tenido, hemos tenido buena receptividad con los camaradas, pues. Con las comunas, consejos comunales, ya. Estamos ahorita en proceso de nosotros crear nuestro consejo comunal aquí mismo, aquí en el urbanismo, pues. Ya, mire, y de todas esas familias que tienen hombres que viven acá, ¿hay niños? Sí. ¿Cómo están resolviendo el asunto de los colegios, los liceos? A los alrededores hemos ido, hemos tenido varios contactos con las compañeras que viven por aquí, o por lo menos de las escuelas. Y ya no, a varios compañeros que ya están, conseguimos varios cupos a varios compañeros aquí, todo eso, pues. Pero todavía hay niños que no tienen, digamos, no tienen cupos en las escuelas, ¿todavía hay ese problema? No, 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 ya no, gracias a Dios, ya está todo cubierto, ya está todo cubierto. ¿Y usted realmente está asignando, eh? Sí, grandísimo. ¿Y qué tal la seguridad interna del terreno? Nosotros mismos llevamos la seguridad aquí del urbanismo, nosotros tenemos rol de guardia todos los días, nuestros propios coordinadores, que yo soy uno de ellos. ¿Cuántos asaltos ha habido, ¿ha habido movimientos esos? No, señor, aquí desde que llegamos nosotros no había ningún tipo de eso, de movimiento, ni de asalto, ni de robo, ni nada de eso, pues. O sea, ¿ustedes tienen asegurado? Nosotros mismos tenemos asegurado todo esto, como ustedes han visto, nosotros hemos, poco a poco, hemos ido avanzando, pues. Todo esto lo tenemos nosotros, la seguridad completa. Y dime una cosa, ¿eres la primera vez que tú participas en una actividad de este tipo? No, yo tengo tiempo ya en esto, pues, tengo tiempo. Tengo tiempo ya en esto y ya he estado por lo menos en la avenida Nueva Granada, en Quintacrespo, ya en varias actividades de toma, pero nosotros se lo hemos dado a familias que no tienen esos recursos para tener una vivienda y nosotros mismos se la hemos dado, pues. Dime una cosa, mira, ¿dentro de una familia es difícil poner de acuerdo a la gente? Una misma familia, pues, porque de acuerdo a los hermanos, a los tíos, a los primos. Si es difícil dentro de una familia, dentro de un grupo de familias como este, ¿qué tal ha sido la experiencia? No, poco a poco se le ha ido concientizando a la familia, pues, se le ha ido hablando con ellos. Y ellos han agarrado, como decir, por ahí los leñamientos, pues, de cómo hay que adaptarse, por lo menos, en la forma de vivir aquí, pues, ya. Entonces, no es como en las misiones de vivienda, nosotros hemos quitado, por lo menos, ya no hay trapos guindados ni nada de eso, y le hemos ido concientizando a la familia y sí, poco a poco han ido agarrando esa línea, pues. La gente ve a la gente que vive en comunidad. Sí, señor, sí. ¿Y el dueño o el supuesto dueño, antiguo dueño de esto no ha pasado por aquí? No, señor, nada, ninguno de ellos, nada, no nos ha mandado nada, nosotros hemos, estamos ya, colocamos ya los papeles en tribunales. ¿Eso está en manos del banco? Eso está en manos del banco, está hipotecado por el banco, porque esta era una constructora de los naranjos, una constructora esa de los cuálidos, que pidieron dos hipotecas, agarraron la hipoteca y se fueron del país, ya, y dejaron esto así, ya, a medio camino. Por eso no está terminado completo. Se ve bastante avanzado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De cuántas habitaciones son los zapatos? Hay de, son de dos habitaciones, dos baños, sala, cocina, comedor, ya, y cuatro penjados. Ajá, todo, ¿eh? Sí. ¿Y hay locales comerciales? No, 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 porque como usted ve, las partes de afuera que las vamos a mostrar ahora, están las partes donde iban a ser los locales, pero no los terminaron completos por la parte de la hipoteca, pues. Entonces, eso ha quedado ahí así, a medio terminar. ¿Tienes tu fe en que esto se va a solucionar? Tengo fe y mucha voluntad de que esto va a continuar y cada día será mejor, pues, de que esto va a ser así, y más por los logros de la revolución. Por lo menos aquí, ya lo voy a mostrar aquí, tenemos un órgano pónico. Mira, ¿y este el gobierno ha venido a verlo? ¿Verdad con ustedes? Sí, señor, ¿no? Han venido varios compañeros que han estado dando vueltas y han visto la experiencia. Vino el viceministro de Agricultura y Tierra, que vinieron a ver cuando inauguraron la casa de cultivo. Ajá. Que fue la segunda casa de cultivo en un urbanismo, pues. ¿Esta que está acá? Esta que está aquí, por supuesto. ¿Y está produciendo? Sí, señor, no, ya producimos ya, esta es la cosecha ahorita de pimentón. Ah, mira. Nosotros sacamos en el... ¿Vieron este espacio aquí? Sí, nosotros sacamos, nosotros sacamos la primera de pimentón y esta es la de tomate. ¿Esta es la de tomate? Sí, señor. ¿Y es para uso propio o la venta? Aquí para la comunidad y las otras toneladas para la venta, sí, señor, sí, sí. Henry, ¿por qué escogieron el nombre de Robert Serra para este urbanismo? Fue un líder social aquí en la parroquia de San Juan, en la parroquia de La Pastora, y él siempre había luchado por acá, por todo, por la comunidad. ¿Lo conociste? Sí, señor, personalmente. ¿Qué te parecía Robert Serra? No, un camarada bien, luchador, siempre hacíamos las caravanas con él aquí en la parroquia de San Juan, La Pastora, y a raíz de ahí decidimos colocarle, por su nombre, pues, y por su lucha social aquí en San Juan, urbanismo Robert Serra, pues, por él. ¿Qué piensas tú de todo lo que dicen de él, que lo han satanizado tanto? Bueno, eso siempre ha sido así, ya, pero no, quien lo conocíamos a él personalmente, sabemos que fue un líder luchador social, ya, lo demás que hablan, eso son cosas vagas, pues, pero los que lo conocemos sabemos que fue un líder luchador social por esta revolución y por el pueblo, pues. ¿Fue consecuente con lo que decías? Siempre fue consecuente y fue radical, pues, en sus palabras fue muy radical, tanto en la asamblea como en el pueblo también, pues, ya, cuando tenía que decir las cosas no las decía, pues, y eran, y era elocuente lo que él siempre hablaba. ¿Era claro? Sí, era claro.